Bueno, hoy nos encontramos en la plaza de nuestra localidad, donde se está realizando un nuevo encuentro de artesanos y emprendedores locales. Estamos con Mirta Gauna, le vamos a consultar un poquito sobre esta nueva feria que se viene realizando. Hola Mirta. Hola, buenas tardes. Sí, muchas gracias por estar. Y en realidad, bueno, esta feria es la segunda que realizamos en el año, en el mes de abril, por razones de que había muchos casos en la localidad, no lo hicimos. Pero momentáneamente lo estamos haciendo todos los meses y va a ser el segundo domingo de cada mes, donde invitamos a todos los artesanos y emprendedores locales. Y bueno, en este caso lo hicimos nada más que con los emprendedores locales para resguardarnos más. Pero bueno, los invitamos a todos a participar y bueno, la idea es que puedan ofrecer sus productos y de esa manera también venderlos y que cada vez lo conozca más el pueblo. Mirta, además de ser solamente emprendedores locales, ¿hay un límite de stand? No, no tenemos límite porque en realidad estamos viendo la posibilidad de que sea para todos, en la mayoría sí, lo vamos a hacer porque la plaza es bastante grande, así que lo vamos a hacer extensivo a todos. Bien, ¿se está por realizar un pequeño sorteo con presentes que don acá están presentes hoy? Sí, nosotros en realidad lo que vamos a hacer es tratar de comprárselos, se lo vamos a comprar la municipalidad a cada uno de los emprendedores y artesanos y vamos a hacer algunos sorteos, van a ser virtuales, para evitar la aglomeración de gente y cuidarnos entre todos. Bueno Mirta, entonces el próximo va a ser el segundo domingo de junio, ¿cómo se tiene que anotar la gente que quiere participar? La gente que quiere participar se va a anotar, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, que tenemos un teléfono para anotarse, que en mi caso yo puse este teléfono y después bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer anotar posiblemente sea por un teléfono de la Muni y ahí o mandar al Facebook de la Muni, entonces los anotamos por Messenger. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional, nos estamos viendo. Bueno y estamos ahora con Cecilia, una de las emprendedoras que se ha acercado esta tarde hasta la plaza, le vamos a consultar qué tipo de productos está vendiendo ella, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo me dedico a vender en catálogos, sí, le ofrezco Arbel, toda la línea de Arbel de cosméticas y también de decoración, vendo Cruz Naranja y de ropa, vendo Winning y Juana Bonita. Y también tengo para ofrecerle artesanías que les realiza una mujer de Belville y bueno, y yo le revendo. Bueno, un stock bastante variado. Cecilia, ¿cuánto tiempo hace que te dedicas a esto y cómo comenzaste? Comencé el año pasado porque, bueno, por falta de trabajo y empecé a vender por catálogos y bueno, me gustó y sigo. Bueno, ¿es muy difícil en estas épocas emprender? No, si hay ganas y entusiasmo se puede, todo se puede. Bueno, Cecilia, como para finalizar, comentanos si alguien quiere adquirir alguno de estos productos, ¿cómo tiene que hacer? ¿Tenés redes sociales? Sí, se pueden comunicar a través de Instagram, como ceci-raca, en Instagram, como ceci-raca, en Facebook, como cecilia-raca, y si no, a mi teléfono por WhatsApp, 3537-302699. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional, nos estamos viendo.